Ahora vamos con información en vivo, nos vamos hasta San Borja y se encuentra nuestra compañera Daniela Salazar con importante información que compartir con nosotros. Daniela, muy buenos días, te escuchamos. Preste mucha atención porque ahora va a poder acceder a compras de los mercados pagando solo desde la comodidad de su celular. ¿De qué se trata? De los aplicativos para hacer transferencias. Por ejemplo, aquí estamos con una señorita que va a comprar fruta. ¿Su nombre? Buenos días. Sí, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Qué se va a llevar el día de hoy? Me voy a llevar arándanos, frambuesas y moras. Correcto. Y estamos con la señora Liz que le está vendiendo y ella tiene un código QR en el que va a poder apagar a través del aplicativo. Así es, en verdad con Tunki es súper fácil. Solamente agarro mi celular, cero contacto a distancia y puedo hacer mis pagos y mis compras. Nada de efectivo, no tenemos que gestionar con el vuelto. Muy, muy fácil, la verdad. Además de prevenir el contagio del COVID-19, en este momento van a proceder a hacer la transferencia para llevarse sus productos. Precisamente para que nos dé más detalles de en qué otros lugares se va a implementar este sistema de pago, estamos con Javier Loza, viceministro de Políticas y Evaluación Social. Muy buenos días, bienvenido a TV Perú. Cuéntenos un poco más acerca de esta iniciativa que beneficia tanto a vendedores y a clientes. Muy buenos días. Estamos muy contentos con las iniciativas que se vienen desplegando para implementar más billeteras electrónicas. Esta es una iniciativa acá actualmente en el distrito de San Borja, impulsada por el gobierno local, para implementarlos en los mercados, ¿verdad? Y poder así construir una base de inclusión financiera. Que para nosotros es un concepto clave porque definitivamente empodera al ciudadano y le permite acceder a una serie de servicios a los cuales antes no podía hacerlo. Este es un mecanismo seguro, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del dinero. Así que para nosotros es muy importante seguir impulsando esto. Invitamos a otras localidades, a otros comerciantes, a otras asociaciones a seguir empujando la implementación de la billetera electrónica y para nosotros y desde nuestro lado siempre el apoyo permanente para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos con el alcalde del distrito, Alberto Tejada, que nos va a explicar a cuántos vecinos beneficia y cuántos empresarios también se están implementando de esta nueva forma de pago. Bueno, este es un día muy importante. Yo quiero agradecer al viceministerio, bueno, en realidad al Ministerio de División Social, como a la PCM y también a la empresa privada, por acá SAS, van participando en estas billeteras electrónicas, que son en este momento una herramienta de salud. En un distrito que ha implementado un 100% sus políticas de bioseguridad. Estamos en un mercado donde todos los nueve que tenemos formales en este distrito pasan a ser seguros y donde el dinero electrónico puede ya comenzar a disponerse de manera progresiva, pero como una herramienta de salud, de seguridad y también de inclusión. Correcto. Muchísimas gracias. Como vemos, en este mercado se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, además de la señalización, donde usted va a poder saber si reciben este tipo de pago. Con esta información retornamos a Estudios Centrales con ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal!